Mi trabajo es en este ámbito hipnoscópico de las estructuras controladas de una especie de tiburones de rayas en el estado. En nombre de Leonardo Mora García, en el sol, en el número de un marido de Carlos Aguilar. Los tiburones pertenecen a la clase contintis, que significa pez cartilaginosos, esto porque su esqueleto está compuesto por cartílago flexible. Se caracteriza por tener deduras branquiales variadas. Se les estima una edad o una antigüedad de 200 millones de años aproximadamente, de manera muy general. Son especies muy longevas, en maduración lenta y de poca descendencia. Sus habilidades sensoriales son altamente desarrolladas, lo que les ha dado una reputación buena y mala, en ocasiones un poco exagerada. Pero así de siempre se desconoce qué tan efectivas son estas habilidades sensoriales. En cuanto a la complejidad de estas habilidades sensoriales, destacan las familias fímenes, que son los martillos, y las miliobates, que son las rayas águila. En cuanto a la visión, antiguamente se creía que carecían de buena vista, por lo que se les denominaba narices narantes, aunque había quienes opinaban a lo contrario. Actualmente se les estima un campo visual de 360 grados, los organismos meditónicos presentan ojos pequeños en relación al tamaño del cuerpo, y los organismos pelánicos representan ojos grandes. En cuanto a la visión, se han encontrado ambas células fotoreceptoras presentes en la esquina, que son los conos y los bastones. Por ejemplo, lo yo he de colaboradores en 1974, y lo he de lucilar en 1974, en 1974, en 1974 de la realidad. Trabajando con la 7 de salveje y la 7 de salina, respectivamente, encuentran la presencia de conos y bastones en el campo fotoreceptora, para ambas especies. Encontrando una mayor densidad de bastones, una mayor proporción de bastones, de 5 a 1, fue de colaboradores en 2001, partiendo de un estudio donde se denominaba la especie de tibonismo en el campo de periódicos, como una especie hipermétrope. En primer lugar, ellos empiezan a trabajar con organismos en estado libre, y encuentran que se da el caso contrario, que son en metrópicos. La electrorecepción, su coroestructura principal es la por el Lorenzini, descubierta en el siglo XVII por Lorenzini, aunque no se le daba la función, no se le denominaba como un electroreceptor total, sino hasta 1971, que se hacen más estudios, y se le daba la función. La célula principal de esta estructura es el normal modificado, con una innovación careciente de una innovación diferente. Se utiliza principalmente para la detección de presas, así como para la navegación de los organismos. Son claramente visibles en la región cefálica y del morro de los tiburones. En 1995, Pauling propone la teoría de navegación por medio de estas estructuras, partiendo de modelos matemáticos bastante concretos. Tricas y colaboradores en 1995, y Cisneros y Tricas en 2002, trabajando con el grupo de salud y la Cisalina de los vectores, encuentran que estas estructuras sensoriales cumplen un papel sumamente importante en cuanto a la socialización de estos organismos. Rasky y colaboradores en 1997, trabajando con animaturas simíferas, encuentran una mayor densidad alrededor del rostro y de la boca de esta especie. White en 2002, trabajando con Tricas de los vectores, define la estructura celular que es el normasto, como una célula de cúpula, con su simio y que secreta gel. Rasky y colaboradores en 2012, trabajando con dos especies de escuadina, escuadina lúmina y escuadina oculta, realizan una descripción de la ubicación y la estructura de estos órganos. El refactor es utilizado principalmente para la detección de presas, se ha encontrado también cumplen función de captación de hormonas y para la navegación de estos organismos. Su estructura principal es la resulta alfativa, con sus respectivas lamelas inundarias. Abel y colaboradores en 2010 realizan un novelo con espirnaturas, una especie de matico, y describen la entrada del flujo de agua por un canal impurante, entrando a una cámara primaria, pasando a una cámara secundaria y también los voluntarios impurantes. Timmy Fish en 2012 realizan una comparación en cuanto a hábitats dentónicos y pelágicos de las especies, encontrando una mayor densidad de los órganos en organismos dentónicos y con una conexión entre la cavidad nasal, con la cavidad bucal, y en los organismos pelágicos no existe esa conexión y los órganos son dímenos densos. En cuanto a la mecanorecepción, de igual manera su célula principal es neuromastro, es una célula ciliada. Se utiliza para la detección de presas, aunque también se ha encontrado que cumplen un papel importante en la comunicación social de sus organismos y en la reproducción. Se utiliza también un canal subdermal, con sus neuromastros, las células ocultadas, y canales que dan hacia la superficie del organismo de la piel. Marusca y Tricas, de 1988, describen la célula neuromastro de Naciatisabina. Marusca en 2000, trabajando con Raja Clanterea, Narcinio Brasileensis y Noramithiura, Naciatisabina y Stiunatibuno, encuentran tres tipos de neuromastros, el neuromastro superficial, el neuromastro sublermal y las células de Naciatisabina, marcando estas últimas como exclusivos de la familia Narcinio y Daciatisabina. Pips en 2001, trabajando con Raja Clanterea, encuentra que son altamente sensibles a los cambios de corriente del agua. Jordan en 2008, realizó una comparación metónico-pelágico con Urlocus saleric, Naciatis violacea en Miliobates californica, encontrando una mayor complejidad en Miliobates californica, que es una especie helágica. El aporte de estudios sobre el sistema industrial que presentan los neuromastroiales puede sentar bases para futuras investigaciones sobre ecología y etología de sus organismos. Esto es debido a que se carecen de estudios que relacionen la estructura anatómica y microscópica de los neuromastroiales con la conducta alimenticia, protección de presas, agrupaciones y otros comportamientos que se vienen presentando en los neuromastroiales. Nosotros creemos que la composición y densidad del celular de los órganos asesoriales varía en especies de hábitos penácticos y hábitos mentónicos. Como objetivo, pretendemos comparar la composición celular de los órganos asesoriales de los borrachios con hábitos penácticos y mentónicos. Desluzando esto, identificaremos las células que conforman a cada órgano asesorial de la especie de estudio. Seguido, describiremos la morfometría de las células y estructuras que conforman a cada órgano asesorial y estableceremos si existen diferencias significativas entre las morfometrías que resuelven a las especies penácticas y positóricas. Las muestras han sido conectadas a las localidades de Punta Lobos, La Paz y Punta Lena. Se han obtenido por medio de la pesca artesanal y con palangres. Las luces han sido tomadas en campo y se han fijado en el mismo sitio donde forman al 10%. Para las terremis se han trasladado a la orquesta de la orquesta de Chilingue, donde se someterán al paso de la especificación con una solución de ácido plurídico al 10%. Para ser sometidas al proceso teológico estándar, consta de la deshidratación con el talón en canola en serie ascendente, seguido de un aclarado con ciclizol y una inclusión en parafina para realizar los cortes correspondientes a 4 y 7 milas. Las tensiones que utilizaremos serán hematoxilina de geliosina, tensiona de gerovici y azul de peruvino. Finalmente se realizarán las tomas de fotografías y su análisis y su proceso digital correspondiente. Este es un listado de las especies que tenemos. Cabe remarcar que de todas estas especies tenemos por lo menos un órgano de cada una. De los fibrones tenemos al Maco, al Angelito, al Carquetón, a Cornuda Cruz, Cornuda Común y Titorera. En las rayas tenemos la Raya Grelesi, Estudio de California, Manta de Mou y Raya Lando de Portecio. Por mi parte es todo y me quiero nada más que agradecer a mi sueldo marino Carlos Aguilar, a mi equipo de coleta conformado por Alexis, Edgar, Perla, Rosa, Alberto, Rogelio, Israel, así como al Departamento de la Procuraduría Marina y a la Unidad Pichilinga de Mou y Raya.